CEMIC presentará reglamento para la ley de obra pública al gobierno entrante. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción explicó que el pasado 29 de julio entró en vigor la nueva ley de obra pública del Estado de Jalisco y sus municipios, con lo que pretenden combatir la corrupción y discrecionalidad. Se necesita un marco regulatorio cada vez más congruente, predecible y moderno, que facilite las actividades empresariales y combata la sobreregulación, la opacidad y principalmente la corrupción. Puntualizó que el Ejecutivo Estatal debe emitir después de 120 días de que entrara en vigor la ley el nuevo reglamento correspondiente, con lo que se pretende determinar herramientas de planeación para los próximos proyectos. Lo que buscamos es, en las asignaciones directas, que se tenga equilibrios y que se participe a la mayoría de las empresas. Instrumentamos también el tema de que no deba de repetir hasta que finiquite la obra. Eso es lo que estamos trabajando en la misma dependencia. Es decir, si yo tengo una obra de infraestructura hidráulica en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, hasta que liquide esa obra, podré tener otra asignación. Agregó que el último reglamento que se tiene en Jalisco data desde hace 28 años y destacó la importancia de un banco de proyectos para los siguientes 20 años y concluir las obras importantes en la entidad. Con imágenes de Fernando del Toro para Informativo 8 TV, Perla Bursiaga. Con imágenes de Fernando del Toro para Informativo 8 TV, Perla Bursiaga.